Quince? Si. No, pero no. Guay, igualmente si te molestó o nada. No, ven, disculpa, pero me gustaste demasiado. Bueno, a mi nos hace un asco. ¿Si? ¿En serio? Si, te puedo decir. Che, pero tenes quince y necesito. ¿Quién tiene? ¿Qué? ¿No puedo usar un chorro? No puedo provocar demasiado. ¡Cerralo! Ridiculo.